Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos de Pelotas, hoy con los Tots de la Liga. Empezamos. Bueno, y hoy un poquito, primero que antes que nada, perdón por la semana pasada no traer el capítulo. Ha sido una semana complicada, hasta un malito. Y bueno, los constipados van y vienen, ¿no? Pero el FIFA no se detiene, así que traguito al paracetamol y para adentro. ¡Ah, qué rico! Y no hicimos los Tots de la Bundesliga, ¿vale? De todas maneras, bueno, no pasa nada, han sido unos Tots que quitando en Kunku, Bellingham y Delift, igual lo demás, tampoco ha sido muy destacado. Los SBCs quitando en Marco Reus, que, y vamos a pasar ya a lo que es la sorpresa de hoy. Hoy hacemos el podcast desde la consola, desde la Play, ¿vale? En un momento que este es el equipo para la Copa de la Liga, que también ahora os tengo que recordar algunas cosillas, ¿vale? Porque el farmeo esta semana puede ser intenso. Que bueno, como veis aquí tengo a Reus, me hice a Nabry por tema química porque me salió Alfonso Davies y la verdad es que Nabry me está decepcionando un poquito. Reus, aunque ahí ves las estadísticas que no están mal, la verdad es que también me está decepcionando un poquito. Alisson no me gusta nada. La Cruyff salió muy bien. Bueno, hay cositas por aquí. Salió Kane. Tengo cositas. Y lo que vamos a hacer esta semana es mirar los TOTS de la Liga Española, que ya han salido. Pero antes de ponernos a revisar los TOTS, lo que os tengo que comentar es que el farmeo es bastante intenso. Lo primero, para los que no lo sepáis, hay un... Aquí, ¿vale? Esto, para la experiencia, hay uno, por ejemplo, que te pide el hacerte el cedido de Ronaldinho, ¿vale? El SBC de Ronaldinho, que salió ayer por unos 4 millones y pico de monedas. Yo no os recomiendo haceros ese SBC porque vais a estar un mes o dos meses. A no ser que le podáis dedicar al juego 12 horas al día. Farmeo, que entonces sí. Pero si no, vais a estar dos meses sin poder hacer ningún otro SBC. Lo que yo os digo es que, por ejemplo, si os venís aquí, conos, ¿veis? En cedido aparecen todos menos Ronaldinho. ¿Veis? Roy King, Carlos Alberto, C, Pires, Raúl, Ashley Cole... Vale, entonces, ¿dónde está el cedido de Ronaldinho? Bueno, pues dentro de, si os hacen falta esos mil y pico puntos de experiencia o queréis completar el grupo entero, dentro del SBC de Ronaldinho, aquí entre las 23 plantillas, en la plantilla de 84 te dan a Ronaldinho cedido 5 partidos. Me parece una barbaridad que por una plantilla de 84 solo te den un cedido. Yo daría un cedido y un sobre. Pero bueno, si lo queréis completar, ahí está, ¿vale? La plantilla de 84 del SBC de Ronaldinho. Después, ya que estamos aquí, SBC de ayer. Bueno, SBC de la semana pasada, Guerreiro, Grifo... Si os entran bien, pero tampoco me parece nada de otro mundo. Malen del mes. El tos de la Bundesliga yo ni me lo hice. Bueno, me están pareciendo muy caros los asegurados. Esos de ir de plantillas no se había visto nunca. Y primer SBC de la Liga Española, Rafinha. 4 y 4. Si le hubieran puesto 5 y 4 yo creo que hubiera sido la clave. No tiene pinta de mala carta, la verdad. Ha hecho buena temporada, Rafinha. El problema es que es 8-5 con Tochoif. 8-6, 8-7 y 8-8 con Tochoif. Es caro. Son 300 y pico mil monedas. A ver, yo no os puedo decir nada porque me hice a Royce por prácticamente lo mismo. Y ahí está. Si os entra bien en el equipo y tal, pues ahí tenéis una... Yo creo que va a ser bueno. Porque este Chucuece, por ejemplo, que es peor en prácticamente todo, es bueno. Este Chucuece es bueno y... Ya os digo. Tiene 4 y 5, sí que es verdad, pero bueno. Vale, ahora... Y lo más importante... En objetivos han metido, ¿vale? La Copa de la Liga. Esto tenéis que jugároslo, ¿vale? Esto son en el modo de amistosos. Jugar. Por eso quería hacer hoy el podcast desde la Play. Amistosos, jugar online. Y en Copa de una Liga del Tots. Aquí ponéis una plantilla, un once entero de la Liga Española. Y un banquillo entero de la Liga Española, porque si no, no os cuenta. ¿Vale? Y mira, como veis, ayer ya me salieron Javi Galán y Gabribeiga. Estos dos están cedidos. Os deja tener dos cedidos máximo. Y en este modo os deja jugar 5 amistosos al día. Hay que ganar 10 en total en una semana. O sea, en total tienes 35 oportunidades para ganar 10. Además de que... Además de que te aseguran... Aquí está. Bueno, si por jugar 5 te dan 1.250 puntos de experiencia. Ganando 5 te dan un doble 83 y haga ya. Que oye, no es mal lateral para nada. Y puedes jugar de MI también. Ganando 7 te dan un doble 84. Ganando 10 te dan un 85+. Y por ganar los 10 además te dan un Tots asegurado de la Liga Española. A mí me parece que estas cosas hay que hacerlas. Luego dentro de Yannick Carrasco. Que esto se puede completar tanto en Rivals como en FUT Champions. Como en Squad Battles. Los que tengáis equipo Liga Española lo iréis cumpliendo sobre la marcha. Aquí te dan experiencia por marcar 7 goles con jugadores de la Liga Española. Luego aquí te dan a Easy en otro objetivo. O sea, mientras vas completando a Carrasco encima te van dando jugadores. Este Easy que puede jugar de MCO y en las dos bandas. Lo malo las 3 de Pirna Mara. Yo ya le hubiera puesto 4 la verdad. Pero tiene muy buena pinta. Buen regate, buen ritmo. Easy además es un jugador con muchísimo carisma. Luego aquí te dan a Pau Torres. Que yo este me lo tengo que sacar para mi equipito del Villarreal. No es nada del otro mundo la verdad. Pero bueno, es un central de 1-91. Que el ritmo no está tan mal. Bueno, yo creo que con Ancla igual es Lenzi. Me parece. Y por completarlo todo te dan a Carrasco. O sea, que al final aquí te sacas a 3 jugadores de la Liga Española. Este Carrasco que tampoco está nada mal. Con 4 y 4 alto alto. Puede jugar de MI y de I. Yo le hubiera puesto que puede jugar también de carrilero. Porque en el Atlético de Madrid ha jugado de carrilero más de una vez. Pero bueno. Bueno, es un flashback. Entonces entiendo que es de cuando realmente él jugaba de extremo. No ahora. Tiene buenos números, la verdad. Carrasco es un jugador que siempre es un poquito gordo en el FIFA. Pero no funciona mal. Tiro con exterior. No, muy bien. La verdad es que yo seguramente me lo saqué. ¿Qué más? Bueno, aquí tenéis esto. Os tenéis que ir completando las cosillas. Lo de ganar 8 y jugar 15 lo vais a ir completando. Ahí tenéis que haceros mínimo dos plantillas de las marquesinas. Si queréis el Ronaldinho cedido cualquier día con repetidos de 84 os lo hacéis. Hoy, día 20, ya que se está subiendo este podcast, saldrá este SBC. Que también nos dará parte del sobre, nos dará experiencia. Luego el día 20 también, hoy saldrá Puzkas Fútbol Verde. Para hacer en SBC. Y luego el 22 saldrá la mejora de la liga. Y completando todo esto, pues tenéis bastante experiencia. Luego, además, en el progreso de la temporada, tenéis... Yo estoy muy cerquita del Jesús Navas este. Que la verdad es que para un 5.85 seguramente me pilla Jesús Navas. Parece una carta... De locos. Y puede jugar toda la banda derecha. Extremo, medio, carrilero y lateral. Vamos a ver a ese Puzkas. Porque la verdad es que no recuerdo muy bien el Puzkas Fútbol Verde. Vamos a poner Puzkas. Ferenc's Puzkas. Este es el... No, este es el Prime, ¿verdad? Vale. Lo que no entiendo es por qué el Fútbol Verde tiene menos ritmo. Eso es lo que nunca he entendido. Tiene más regate, más tiro, más pase, más físico, más defensa. Pero tiene menos ritmo. Pero bueno, no pasa nada. Este es el SBC que saldrá con 4 y 5. El otro tiene 4 y 3 también. A ver, Puzkas siempre es un icono muy bueno. Muy bueno. El tiro está arriba, el pase está arriba, el regate está arriba. Pero es que esto igual sería un qué. Yo os diría subirle ritmo, pero cazador es que tiene el tiro arriba. Balcón, catalizador. Es que lo veo hasta para jugar de meceo con 5 de pierna mala. Tiro libre, potente, clase, tiros lejanos. No sé cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta este Puzkas? Este, sí. ¿Cuánto cuesta? Espera. Puzkas. Joder, Puzkas. Estoy mezclando Puzkas y Puzkas. Perdón, chicos, estoy un poquito espeso, de verdad. Tiene una semana complicadilla. Bueno, será un SBC de 1.900.000. No es ninguna tontería, ¿eh? No es ninguna tontería porque con la cantidad de medias que están saliendo ahora... Oye. Sí, un milloncito. No creo que se pasen mucho de ahí. Y es Puzkas y... Bueno, 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 bueno. Ni tan mal. Lo veremos la semana que viene. Y ya vamos a empezar con los Tots de la Liga Española. Vamos a empezar por los que veis aquí. Hay tres moments. Javi Galán, Marcos Llorente y Fekir. A mí ayer me tocó Javi Galán. Lo estuve probando en los amistosos. Bueno, un lateral. Bien, corre. Yo lo noté un poquito tosco. No me preguntéis por qué, porque mide unos 74 y tal. No sé si es por el tipo de cuerpo. Pero bien, sin más. Lo que pasa es que capacidad defensiva 76... Bueno, le faltan cositas. Es un moment. Se está prácticamente a precio descarte, ¿vale? Gabri Veiga. Que cuando vi la carta me volví loco. Porque dije, joder, más de 90 en ritmo, tiro, pase y regate. 88 en físico. Y luego en game me gustó, ¿vale? Porque, por ejemplo, en el primer partido se marcó un hat-trick y tal. Pero también le pasa lo mismo. Le ve un poquito tosco. Creo que tiene lo mismo. El tipo de cuerpo heavy. Pero bueno, lo estoy gastando de MCO en esta plantilla. Y no es malo, ¿eh? No es malo. Ya os digo, también prácticamente vale unas 70-60 mil monedas. No me cuesta mucho más. Mikel Merino. Me pasa lo mismo. Buen mediocampista, tal. Le noto tosco. Yo no sé por qué los mediocampistas y los jugadores españoles los hacen siempre gordos. Yo no sé qué imagen tienen de nosotros en Canadá. No es malo. Tiene 5 de pierna mala. Alto y alto. Como box to box es bueno. Pero para mi gusto personal, por ejemplo, prefiero un... El típico centrocampista rollo Pedri, ¿sabéis? Más pequeñito que se gire rápido. Porque este... A veces te roban algunos balones en medio campo por no tener la agilidad suficiente y tal. No sé cuánto vale. No sé si vale 100 mil monedas también por eso. Para que veáis que no... Luego en game le faltan cositas. Bueno, este chucuece que realmente salió en los tos de la comunidad. Pero es muy bueno. Lewandowski. Lewandowski sí que... Aunque veáis que hay 85 de agilidad. Sí que noté que se mueve bien. También el tiro, como veis, todo en 99. Es una salvajada lo que han hecho con algunos tos de esta... Bueno, de esta promo. 4 y 5, alto, alto. A mí la verdad es que me está gustando bastante. Y vamos ahora a ver qué más ha salido. Vamos a poner primero para que veáis los moments que terminaremos antes. ¿Dónde estamos? Moments. Con el Totti. Momentos. Equipo de la temporada. Liga. Española. Vale, aquí tenéis. Araujo fue SBC. Me arrepiento un poco de no hacérmelo. Ah, bueno. Este castellanos, que también os lo tengo que recordar ahora. Hay mejora de inicio de sesión diaria. Te van dando sobres todos los días completarla. Luego lo veremos. Este castellanos te dan cuando completas 5. 3 y 5. Bueno, yo creo que si le hubieran puesto 4 y 5 no pasaría nada. No iba a romper el juego. Pues no es mala carta. ¿Qué queréis que os diga? Para jugar en la Copa Amistosos esta, tal, no sé qué. Clase tiro con el exterior regatador técnico. Vale. Fekir. Que aunque este año no esté muy roto. Para mí Fekir siempre es una carta peligrosa. Y encima vale 50, 60 mil monedas. 4 y 4. Como veis, más de 90 en casi todos. Que le llegan a poner un punto más en físico y también es 90 en físico. Perdón, que si no se le van las vitaminas al paracetamol. Tiro con exterior, tiro de calidad. Las tiene todos. Vale. Javi Galán, que ya lo hemos visto. Y Marcos Llorente. Que puede jugar de MD, de MC y de lateral derecho. Bueno, pues esta carta que es que os voy a dejar. Quitando el 80 de equilibrio. Esta es la típica carta por culera. Que la ves enfrente y dices, joder, qué partido voy a tener. Pero claro, vale bastante dinero. Este Marcos Llorente vale pasta. No sé exactamente ahora cuánto. Pues sí, un... ¿Qué valdrá? Cerca de 600 mil monedas. Dinero, ¿vale? Aunque yo creo que lo vale. No lo he probado, pero yo creo que lo vale. Y vale, vamos ya con los Tots. Equipo de la temporada de la Liga Santander. Levanta osquil, lo hemos visto y empezamos. Bueno, vamos a empezar por abajo. A ver. Vale, Morata es de la Comunidad. Chucuez es de la Comunidad. Pau Torres y Sigaya ya lo hemos visto. Es que como veis hay muchísimos en objetivos. Está muy bien. David García. Y este... Voy a romper una lanza a favor. Es verdad que es un 85. Pero tiene buenos movimientos. Tiene buena defensa y buena fuerza. Y es el típico que vale 30 mil monedas porque está descarte y no tiene que rendir mal. No os va a cambiar la vida, pero no tiene que rendir mal. ¿Vale? David García. Precio descarte. Central de los Asun. Vamos con... Cabribe y Gaia lo hemos visto. Molina. El lateral derecho. Bueno, un lateral. La verdad es que los laterales de la Liga están muy bien. Se ha quedado en la Liga. Clase y pases con clase. 3 y 3. Alto, alto. Yo creo que si le hubieran puesto 3 y 4, pues igual. Qué fea de todas maneras es la camiseta del aléctico Madrid este año. Alto, alto. 3 y 3. Ya os digo. Tampoco nada del otro mundo. No sé cuánto vale. Valdrá seguramente. Precio. 40, 50 mil monedas. Kunde. Esto ya me parece una barbaridad. Además, con lo bueno que es Kunde. El alto, alto. Pero no le penaliza. Yo siempre que he tenido a Kunde ha defendido como una bestia. 1,81. Buen movimiento. Buena aceleración. Buena defensa. Tiene esta fuerza. Cabezazo poderoso. Yo qué sé. Kunde para mí lleva 2, 3 años siendo uno de los mejores centrales del juego. En cuanto a... Pero claro. Aquí tenéis 3 millones. 3 millones. Bueno, 1 millón. Ya me parecía raro. 900 mil monedas. 1 millón, ¿vale? Este Kunde. Este Kunde la verdad es que a mí no me importaría tenerlo. Además, francés. Del Barça. Súper fácil hacerle química. Rodrigo es de la comunidad. Merino ya lo hemos visto. Fede Valverde. ¿Qué he de decir? Que a mí este año... Yo a principio de año me hice el mes. Que tenía 87, 88 de media. Y me parecía un tronco. Sinceramente. Pero no creo que este vaya mal. Lo que pasa es que a mí me parece un poco de cristal. Tiro con el exterior. No me terminó de gustar un poco. Puedo jugar MC, MD, ED. Si lo necesitáis en otro sitio por... Si lo necesitáis en otro sitio por... Por químicas. Bueno, Valverde también vale una pasta. Este Valde. Yo creo que es de lo más infravalorado. Porque vale unas 250 mil monedas. Y me parece un lateral top. Tiene 90 de pase. Muy buen ritmo. La agilidad 99. Lo único que le falta es un poco de fuerza. Pero le pones un ancla y le dejas el ritmo arriba. La defensa por encima de 90. Y el físico muy bien. Clase pase con efecto y pases con clase. Lateral y carrilero. Alto, alto. 4-4. Eso es lo que os digo. Que falta Molina para ser un lateral top. A mí Valde me parece un lateral top. Este Griezmann es mi sueño búmedo. ¿Vale? Este... Este FUT Champions. Y lo tengo en rojitos. Es delantero. Le han puesto 5 de skills. 4 de pierna mala. Alto normal. Como veis ahí el ritmo. El tiro, el pase, el regate. Es que tiene que ser una bestia. Tiene hasta 99 de precisión de cabeza. 99 de salto. 99 de resistencia. Tiro de calidad. Tiro con el exterior. Clase vaselina. Puede jugar de MCO, de SD y de ED. Por fin un Griezmann que puedes ponerlo de MCO. No sé. A mí, este tío... Yo es lo que quiero en estos picks. A ver, está Vinicius. Está Benzema. Yo quiero a Griezmann, tío. Quiero a Griezmann. Es que... Me haría mucha ilusión. Ter Stegen. Bueno, un portero. Lo único malo de Ter Stegen es que midió un 87. Y que Courtois de oro es... Buenísimo. Pero bueno. Pues supongo que irá bien. Militao. Normal, alto. Bueno. Nada que decir de Militao. Su carta de oro sigue siendo uno de los mejores centrales del juego. El Totti siempre da por culo. Pues este es mejor que el Totti. Entonces... Pues ya os imagináis. Vinicius Porros Jr. Con 5 y 5. Alto normal. ¿Qué queréis que os diga? No sé cuánto vale ahora mismo este Vini. Tiene que costar... Una pasta. Pero yo creo que lo vale. Porque el Vinicius de oro... Sigue siendo una buena carta. Entonces... Este Vini o cualquier Vini del Mundial. Cualquier Vini especial. Siempre se ha mantenido por encima del millón mínimo. Entonces este yo supongo que va a dar a los 5. Bueno. 6. No me he ido un poco. Pero 6 millones. Tiene que ir muy bien. La verdad. No nos vamos a engañar. Tiene que ir muy muy bien. Es que... No hay ningún... Bueno. Sí que hay alguna derrota. Porque si abres los picks rojos y te sale... Yo qué sé. David García... Que yo creo que van a ser la mayoría de picks. David García, Veiga, Molina. David García, Molina, Merino. David García, Merino. Y con suerte igual un Valde. Y dices... ¡Buah! Triunfo. O Ter Stegen. Pero es que de estos valen todos muchísimo dinero. Es muy difícil que te salga alguno de estos en rojito. Pero si te sale, triunfas. Pedri con 5 y 5 también. Es el tipo de centrocampista que a mí me gusta en el FIFA. Puede jugar de MC o IDI también por si lo necesitas por químicas. Tiene defensa, tiene físico. Muy buen regate. No al nivel de Modric. Ahora lo veremos. Pedri muy bien. No sé cuánto vale. Pero valdrá que cerca del medio millón o así. Más me parecería una locura. Más que eso... Pues vale un millón y medio. A mí me parece que está un poco sobrepreciado este tío. Sinceramente. No lo he probado, pero... Aquí venimos a Lucas Porro Modric también. Fijaos el 99 de pases. Que es todo 99 menos la falta y el efecto. Y el 99 de regate. Que es 99 en todo. ¿Qué es esto? ¿Me explicas? O sea, Modric... A ver, no lo estoy diciendo a malas. Modric es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Y uno de los mejores centrocampistas de la historia. ¿Pero qué es esto? 99 en todo. ¿Qué va a pasar cuando lleguemos a los tots de la liga italiana o de la liga francesa? ¿Van a tener todos 99 en todo? Es que... ¡Uf! ¡Qué locura, eh! Vale que es Modric. 4 y 5, ¿vale? Alto normal. ¡Qué locura, tío! Benzema con 5 y 4 también. SD es Lenzi, ¿vale? Está ya el límite para ser Lenzi. Si no queréis que sea Lenzi le tenéis que poner motor. Que de hecho no es una mala opción para esta carta. Yo para jugarlo de MCO no lo haría Lenzi y le pondría motor. Para jugarlo de delantero le pondría... Yo qué sé. Halcón. Halcón y... Y liderazgo... Sí. Halcón y a correr. Y vale, llamamos 20 minutitos. Va a ser un podcast corto también hoy, ¿vale? Y de todas maneras... Aquí os recuerdo que tenéis el inicio de sesión diario. Que yo ya lo tengo completado, pero todos los días a las 7. A cambio de... Todos los días a las 7 a cambio de un bronce. Os dan un doble 81. Y por ir completando objetivos, lo tenéis aquí en hitos. Vale. Veis, ahí ya tengo el de completa 1. Bueno, hoy por completar 2 dan un doble 83. Por 3, un 84+. Por 4, 8 jugadores de la liga española. Y por 5 te dan al castellano, es este. Luego 8, 10, 12. Y al final te dan un tots asegurado, ¿vale? Así que nada, hoy ya os digo, podcast desde la play. Ha estado entretenido, ha estado bien. Y también así os podía enseñar cosas más sobre el campo. Y espero que os haya gustado este podcast. Perdón por la falta de la semana pasada, pero ya os digo, están siendo semanas complicadas. Y nos vemos la semana que viene con, si no voy mal, los tots de la liga italiana. Supongo que sí, porque me parece que los últimos son los de la liga francesa. Así que nada, chicos y chicas, nos vemos la semana que viene con el siguiente podcast. ¿Vale? Adiós. Adiós.